¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Espero que estén bien. A casa, por supuesto, con tu familia. Hoy voy a explicar el worksheet número 6 de la primera nivel. Y voy a hacerlo en español. Bien, tenemos acá la guía número 6 para primer nivel. No olviden completar con su nombre y también con su curso, por favor. Comenzamos acá con el objetivo de la unidad, donde dice utilizar y comprender verbo to be en sus tres estructuras. Ya sabemos que existe la afirmación, negación e interrogación que la sumamos en esta guía. El objetivo de la guía en particular es reconocer los pronombres personales que ya vimos en las guías anteriores. Y el verbo to be en sus tres formas. Ya vimos anteriormente la forma afirmativa, la forma negativa. Y hoy día vamos a sumar la forma interrogativa. Recuerde que si tiene alguna duda, nos puede escribir a los correos, ya sea a la misanita o también a mí, según el curso al cual ustedes corresponden. Si no saben a qué curso corresponden, da lo mismo. Nos pueden escribir a cualquier correo y nosotros les vamos a responder. Y si usted quiere reforzar la unidad, quiere reforzar la guía, puede aquí ir a este link y ahí encontrará un video donde se ejercita, se explica más sobre pronombres y verbos. Bien, comenzamos la guía haciendo un breve resumen de lo que vimos en la guía anterior. Tenemos acá donde dice don't forget, que quiere decir no olvides. ¿Y qué es lo que no debemos olvidar? El verbo to be en su forma negativa. Recordemos que la negación del verbo to be, a diferencia de nuestro idioma, a diferencia del español, la negación siempre se va a emplear después del verbo to be. Es por eso que decimos I'm not. Si yo traduzco esto literalmente al español, es probable que diga soy no o estoy no. Pero obviamente lo correcto y la interpretación que le debemos dar es no soy, no estoy, aunque el not vaya después del verbo to be. Esa es la forma correcta de decirlo en inglés. Por lo tanto decimos I'm not, decimos is not o la abreviación isn't. Y también por último decimos are not o aren't según corresponda. Para eso acá abajito tenemos lo significado en español para que usted se vaya guiando al completar los ejercicios. Bien. Posteriormente aquí podemos encontrar la estructura de la forma negativa, partiendo en primer lugar ahí donde dice nouns, que quiere decir sustantivos o sujetos. Posteriormente sumamos verbos to be, que ya sabemos que tenemos tres verbos to be, que es am, is y are. Al ser negativo, obviamente aquí sumamos la negación, que ya sabemos que en inglés corresponde a not. Y por último, para que la oración quede más completa, agregamos entonces el complemento. Y tenemos ahí diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá dice Julie is not from Brazil. Que quiere decir Julie no es de Brasil. Y recordemos que también lo podemos decir como Julie isn't from Brazil. Recordemos que aquí también yo puedo utilizar la abreviación, que es exactamente lo mismo a decir is not. ¿Ya? Y ahora sumamos la forma interrogativa. ¿Qué diferencia existe entre la forma interrogativa y la forma afirmativa, por ejemplo? Es la posición del verbo to be. En este caso, el verbo to be se emplea al inicio de la oración y el sustantivo en segundo lugar. Posteriormente, el complemento. Como esta es una oración interrogativa, agregamos el signo de interrogación. En inglés se utiliza el signo de interrogación solamente al final de la oración. Y tenemos ahí ejemplos utilizando los tres verbos to be. Are, is, am. Por ejemplo, acá dice are James and Joe Spanish. ¿Qué quiere decir eso en español? Son James y Joe españoles. Al ladito tengo aquí short answers. ¿Qué quiere decir short answers? Respuestas cortas. Cuando yo tengo preguntas que comienzan con verbo to be, como am, is o are, la respuesta que yo puedo emitir es una respuesta corta. Suponiendo acá que la respuesta para esta pregunta que leímos anteriormente es afirmativa, lo correcto debería ser... Piensen ustedes, ¿qué responderían? Ya. Vamos a ver si estuvieron correctos. Lo correcto debería ser... Yes, they are. ¿Por qué they? Porque estamos hablando de James y Joe. Y they, en español, recordemos que significa ellos. Por lo tanto, lo correcto... Yes, they are. En español debería ser... Es, más bien. Y ellos son. Si la respuesta hubiese sido negativa, hubiese sido no, they aren't. No, ellos no son. Ya. Recordemos que siempre que después del yes y del not, agregamos ahí una comita como está explicado. Y cuando tenemos preguntas como what, where, when, que tenemos acá los significados en español, que sabemos que estas palabritas nos sirven para hacer preguntas, siempre se ubican al inicio. Y cuando la pregunta comience con alguna de estas palabritas, la respuesta que yo voy a emitir no puede ser una respuesta corta en este caso, sino que va a ser una respuesta completa. Ya que, en este caso, la pregunta es más específica. Por lo tanto, no tendría sentido si yo respondo con una respuesta corta. Bien. Vamos al ítem número uno. Dice acá. Mira el calendario de esta semana y completa las oraciones con... Is, isn't, are, aren't. Tenemos acá un calendario donde en esta parte tenemos actividades. Por ejemplo, dice School Library, que quiere decir Biblioteca de la Escuela. Por acá tenemos los días de la semana, de lunes hasta el viernes. Y posteriormente tenemos acá los personajes. Tenemos a Mindy, a Kyla, Dennis, Rodney y Donna. ¿Ya? Por ejemplo, el día lunes, Mindy se encuentra en la biblioteca de la escuela. De acuerdo a eso, yo voy a ir completando entonces las oraciones a continuación. Tenemos ahí un ejemplo. Dice, Mindy is in the school library on Monday. ¿Qué quiere decir eso? Mindy está en la biblioteca de la escuela los lunes. ¿Qué quiere decir esto? Los jueves, Donna no está en la clase de hip hop porque ella está en el dentista. Si vamos acá arribita, podemos comprobarlo. Que Donna los días jueves no está en clase de hip hop. Día jueves. Podemos ver aquí la clase de hip hop. Donna no está en la clase de hip hop. Pero sí podemos ver que Donna el día jueves está en el dentista. Ya, entonces ahí usted va a ir completando con verbo to be, is, or, ya sea en afirmación o bien en negación. De acuerdo a la información que se le entrega aquí arribita en la agenda. Posteriormente, veis acá, completa las líneas con la forma correcta del verbo to be y con uno de los adjetivos de la lista a continuación. Tenemos ahí algunos adjetivos. Y yo voy a ir completando de acuerdo a la imagen que yo observo, completo con la afirmación o la negación del verbo to be y también con el adjetivo según corresponde. Tenemos en este ejemplo, dice Jim no es delgado. Bien, tengo que saber el significado del adjetivo aquí, por ejemplo, para saber si en esta parte yo completo con una afirmación o negación. Ya, como Slim significa delgado y en la imagen me muestra que Jim es gordo. Lo correcto aquí debería ser no es. Jim no es delgado, él es muy gordo, que ya lo tenemos tachado acá, ya lo empleamos, por lo tanto no lo vamos a volver a ocupar. Bien, porque él come demasiada comida chatarra, como pizza, hamburguesas y hot dogs, entre otras cosas. Bien, y luego usted entonces va a ir completando acá. Dice Tom an obedient child. Usted ahí va a completar. ¿Qué demuestra la imagen? ¿Es o no es obediente? Entonces ahí usted va a completar con verbo to be y en afirmación o negación. Y uno de los adjetivos que vimos en el recuadro anteriormente. Los párrafos aquí abajito están enumerados para que usted se vaya guiando con la imagen también que está enumerada. Ya, uno con uno, dos con dos y obviamente así sucesivamente. Cuando usted ya tenga completa esa actividad, si quiere comprobar, si sus respuestas estuvieron correctas, los puede hacer al final de la guía donde usted va a encontrar la solución del ítem número uno y número dos. Y ahí se va a dar cuenta cómo estuvo, cómo estuvieron sus respuestas. Bien. Pasamos al ítem número tres y dice acá encuentra la respuesta correcta para las preguntas. Tenemos acá preguntas en esta columna y en esta columna acá tenemos las respuestas. Y tenemos aquí arribita un ejemplo. Dice están Connie y Ana en casa. Y yo voy a ir a poner el número de la pregunta de acuerdo a la respuesta. Dice acá no, ellas no están. ¿Ya? ¿En qué me tengo que fijar? En este caso, en este ejercicio, me tengo que fijar más si es afirmación o negación. Me tengo que fijar en qué pronombre estoy utilizando. Y de acuerdo al pronombre, yo voy a sacar cuál de esas sería la correcta. Y se viene en esa parte. ¿Ya? Entonces, va a leer usted la pregunta y luego ir viendo cuál es la respuesta correcta y coloca el número entonces de la pregunta. Recuerda ahí fijarse en qué pronombre personal se está usando en la respuesta y ahí usted debe deducir cuál sería lo correcto. Luego dice transforma las siguientes oraciones en preguntas. Tengo yo aquí cinco oraciones. En este caso, las cinco oraciones son oraciones afirmativas. Y estas oraciones afirmativas yo las voy a transformar en una pregunta. Como el ejemplo que tengo acá. Dice you are at the office. Que quiere decir en español tú estás en la oficina. Y yo la transformé en una pregunta. ¿Cómo me quedó? Are you at the office? Que quiere decir estás tú en la oficina. Si ustedes observan, ¿qué es lo que cambió acá? Cambió la posición del verbo to be. Como yo les expliqué anteriormente, el verbo to be va al inicio. Y que agregué el signo de interrogación al final. De esa forma, voy transformando entonces las oraciones afirmativas en preguntas. Posteriormente, el ítem número cinco dice lee el texto y responde verdadero o falso. Si es verdadero, voy a responder con una T que corresponde a true. Si es falso, voy a completar con una F que corresponde a false. ¿Ya? Tenemos ahí el texto que habla de Sara. Nos entrega cierta información de ella. Y luego acá abajito yo tengo las oraciones y voy a marcar si esto es una afirmación. Perdón, si es verdadero o falso. Recuerden, una T si es verdadero, una F si es falso. Bien. Ítem número seis dice responde las preguntas utilizando respuestas cortas o respuestas completas. Estas respuestas que yo voy a emitir tienen relación también al texto del ejercicio número cinco. Por ejemplo, dice acá, ¿cuál es el nombre de su banda favorita? Se refiere a la banda favorita de Sara. Y la respuesta sería, el nombre es Inking Park. ¿Ya? Recordemos que siempre que la pregunta parte con palabritas como what, when, where que vimos anteriormente, la respuesta que yo debo emitir es una respuesta completa. Y la respuesta aparte con el verbo to be, como en el caso de la número dos, tres y cuatro, significa que en ese caso la respuesta que yo voy a emitir es una respuesta corta. ¿Ya? Y como les mencioné anteriormente, podemos encontrar las soluciones del ítem uno y ítem número dos, comprobando si sus respuestas estuvieron correctas. Y algo que no debemos olvidar, muy importante, recordemos que en la forma interrogativa, el verbo to be, como les dije, se utiliza al inicio. ¿Ya? Eso, chiquillos. Espero que esta información haya sido efectiva para ustedes, que puedan desarrollar la guía. Y recuerden que si tienen duda nos pueden escribir a los correos. Muchos cariños, un abrazo y estamos en contacto mediante los correos. ¿Ya? Cuídense mucho y quédense en casa, obviamente. Adiós.